Arranca las competidoras de la quinta competencia, la partida es algo lenta para la número 9, la yegua fantástica se queda en los últimos puestos, salta rápidamente con Densending a tomar la punta, ataca a Ozon Pig, se acomoda en el segundo, en el tercero la yegua Black Bell Barbie, en el cuarto intenta movilizarse por fuera a Final Episode, luego trata de acercarse a Rocket Queen, en el penúltimo viene apareciendo la yegua fantástica, mientras que el 2 Lady is a Woman se ha quedado en la última colocación. El 8 con Densending está adelante, la presión de la favorita Ozon Pig que corre a solamente tres cuartos de cuerpo, en el tercero la expectativa Black Bell Barbie, en el cuarto está Rocket Queen, luego trata de acercarse por el centro de la cancha, la número 10 Final Episode dejando los últimos lugares al 2, mientras que la número 1 está en los últimos lugares, 23 exactos, domina Ozon Pig, ahora ataca a Black Bell Barbie por la parte externa contra la puntera, Black Bell Barbie contra Ozon Pig que se defiende, se queda en el tercero con Densending, en el cuarto viene bastante, lejos la yegua a Rocket Queen por la parte externa, cuando van al giro de la última curva en 46-3 para la media milla, Ozon Pig se mantiene en la punta, exigida en el segundo Black Bell Barbie, cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey, para Ozon Pig empieza a sacar ventaja, trae tres cuerpos, o sea, Black Bell Barbie está en el segundo, en el tercero a Rocket Queen por la baranda, en el cuarto viene apareciendo, la yegua Final Episode, pero está escapada, la pupila de Robert Smith con Edwin González, ventaja de 6, de 7 cuerpos y le gana galopando, muy fácil, parando, ganó Ozon Pig número 3, segundo Final Episode, tercero para Rocket Queen, cuarto Black Bell Barbie.